Comunidades organizadas del municipio de Huanta recibieron microcréditos productivos por parte del alcalde de la entidad. Bueno, hoy nos encontramos acá en la Plaza Miranda de nuestro municipio de Huanta, dándole paso a una entrega de créditos en la cual, bueno, estamos hoy fortaleciendo una vez más el aparato productor de nuestro municipio y productivo, el cual sin duda alguna hoy, en el marco de la revolución y el socialismo, hemos querido incentivar. Es preciso detallar que hoy vamos a entregar cerca de 400 mil bolívares fuertes y se van a ver beneficiadas más de 49 personas. Estos créditos servirán para la adquisición de uniformes, para todo lo que tiene que ver con las actividades pesqueras, tema de panadería, ventas de tortas, adquisición de refrigeradores y, por supuesto, cada una de las actividades que así vayan a emprender cada una de las personas que solicitaron sus créditos. Estos créditos, vuelvo y repito, forman parte de la acción de nuestro gobierno revolucionario y en ese sentido yo quiero informarle a nuestro pueblo, a nuestra gente, de que actividades como esta garantizan el crecimiento de Huanta. Hoy más que nunca nosotros estamos empeñados en hacer de Huanta un modelo a seguir y que sin duda alguna, solo en socialismo y revolución nosotros podemos alcanzar lo que hoy nosotros estamos viendo.